Hola mi gente bonita allá en casita y pues si desde acá todo el apoyo, la solidaridad, la comprensión a nuestros hermanitos de las regiones de Viña, Valparaíso, Quiljue, Villa Alemana que están pasando por una situación bastante difícil, pero nosotros hoy estamos acá para llevarles la mejor entretención, sacarles esa sonrisa, esa sonrisa a todos ustedes allá en sus hogares, recordemos que luego la tormenta nadie viene siempre la calma. Así es Ray y bueno además recordarle a todos los televidentes que nos están viendo en casita o en sus trabajos que aquí canal web 21.1 señal abierta estamos dispuestos ya y disponibles para hacer centro de acopio, vamos a estar durante el programa colocando toda la información para que ustedes en casa puedan traer esos alimentos no perecibles aquí al programa. Así que desde ya comienza a interactuar con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla y seguirnos en las redes sociales como arroba guap.cl para que ustedes también aporten su granito de arena. Comenzamos con el programa el día de hoy como siempre, como lo dije anteriormente, para sacarle esa sonrisa tenemos un tema bastante interesante en la tarde de hoy un año. Así es Ray, vamos a estar conversando con Lucía Donoso, ella es fundadora de un centro de estimulación infantil que va desde los niños de 0 a 12 años de edad, pero bueno Lucía ya está con nosotros aquí en el set, así que mejor que ella para que nos explique de qué se trata. Muchas gracias, primera vez en Sila con Estilo, primera vez también en Canal Watt, Lucía bueno cuéntanos un poco a todas las personas que están en casa o en trabajo de qué se trata este centro de estimulación. Bueno, les cuento el proyecto de Color Splat lleva aproximadamente 5 años, nosotros hemos tenido la oportunidad después de la pandemia de encontrarnos un lugar propicio para poder realizar nuestra labor que queda en el Hotel Intercontinental en el segundo piso. ¿Qué se trata lo que es la actividad que realizan en Colores Splat? Así es, nosotros somos especialistas en actividades acuáticas para la primera infancia, tenemos diferentes actividades ya sea de recreación, seguridad acuática para que los niños aprendan a frotar de espalda en caso de que haya accidentado en la piscina, tenemos terapia ocupacional y también tenemos servicio de kinesiología en el medio acuático. Lucía, ¿qué diferencia este tipo de actividades a lo que es la natación tradicional que estamos nosotros acostumbradas a realizar cotidianamente? Mira, es como entretenido poder ver desde un análisis territorial aquí en Chile que todas las propuestas que existen en diferentes clubes de natación tienen un enfoque más que nada en ambientación, ya que el profesional que se dedica a esto tiene que buscar sus propios lugares de capacitación para estar especializado en la primera infancia. Las universidades no te forman especialistas en el medio acuático, tú tienes que buscar ese perfeccionamiento. Nosotros lo que hemos hecho fue hacer una metodología desde la experiencia personal, nosotros estuvimos haciendo análisis del movimiento, viendo las cualidades físicas que hay que desarrollar en los niños para desarrollar la flotación de espalda, el niño tiene que aprender a hacer inmersión, aguantar unos segunditos bajo el agua, rotar para flotar de espalda. Y eso todo tiene una medida progresiva, nosotros lo planteamos en un microciclo de unas 10 sesiones aproximadamente para que un niño pueda tener una habilidad un poquito más fortalecida. Claro, Lucía cuéntanos un poco, cuando hablemos de los riesgos que existen sobre todo como padres, imaginemos padres que son primerizos, que quizás es su primer bebé y tienen miedo de encontrarse con distintos centros de estimulación y quizás preguntarse si hay riesgos, ¿de qué riesgos estamos hablando? ¿Tú me dices cómo riesgos por estar cerca de piscinas? Exacto, sí. Perfecto. Mira, a ver, uno como padre tiene que ser bien responsable de la infraestructura que tiene en casa, ¿ya? Si yo vivo en un departamento y no tengo fácil acceso a una piscina, yo creo que mi nivel de preocupación debe ser un poco más bajo que un padre que tiene una piscina en su casa, ya en el patio. El padre que tiene piscina en el patio, yo llamo a que se preocupe, que sea responsable de su infraestructura, donde ellos debieran saber primero, saber hacer RCP, que es Renegación de Cardio Pulmonar, por si pasa cualquier impas, debiera tener limitancias para que el niño no se acerque a la piscina. Y como tercer evento, o sea, como tercer medida de seguridad, que el niño aprenda a flotar de espacio, ¿ya? Pero siempre como la tercera medida, no como la primera. Mira, me encanta este tipo de actividades porque aparte que se ven con la estimulación para los niños, es como un panorama distinto, aparte que puedes ir con tu hijo a disfrutar de un día totalmente distinto. Lucía, cuando hablamos de estimulación, existen niños que quizás les cuesta un poco el tema de gatear, hasta de caminar. Este tipo de actividades los ayuda a mejorar ese tipo de actividades, ¿cierto? Siempre lo hablamos como una medida complementaria a alguna terapia tradicional. Las terapias tradicionales son en sala, son en un medio firme, ya en el piso que es firme, para que el niño pueda caminar y pueda gatear. El agua viene a desarrollar un poco más de flexibilidad, como es temperada, y tú puedes tomar diferentes estrategias en el medio acuático para ayudar al desarrollo de la caminata, del gateo, etcétera, ¿ya? Eso lo ven justamente los quinesólogos, pero como siempre como un tratamiento complementario al tradicional. Pero me gusta, me gusta, digamos que vas a una tarde totalmente distinta y comparte mi familia. Así es. Yo desde que leí, obviamente, de este centro de estimulación de primera infancia, Lucía, me generó la duda de dónde nace la idea de crear este centro de estimulación. O sea, fue que un día te despertaste y dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar en pro de esto, o quizá tuviste intención por tu bebé, no sé si tienes hijos. Cuéntame un poco de dónde nace esta historia. Bueno, mira, yo tengo, en este momento ya estoy esperando a mi tercer hijo, no sé si se nota ahí, tengo una pancita. Poco, poco. Muy bien, muy bien elegida la ropa. Tengo ya esperando a mi tercer hijo, ¿cómo te ha contado? Y cuando yo tuve a mi primera hija me empecé a involucrar mucho con las actividades de la primera infancia y descubrí la natación como una medida de desarrollo muy poderosa. Claro. Y siempre que tuve esta experiencia quedé con una sensación de que me faltaban objetivos por alcanzar, de que había un potencial que no estaba descubierto y fue allá donde yo le di mi un poquito, mi granito de arena con respecto al conocimiento que podía entregar en el área. Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Mira, definitivamente el agua es energía, el agua es vida y el agua es una de las energías más poderosas. Lucía, ¿cómo hacer las personas que nos están viendo en casita para inscribir a sus hijos? Si hay un paquete especial, cuántas clases son. Mira, nosotros tenemos la página web www.colorsplash.com Ahí lo tenemos en pantalla. Ah, sí, es, tal cual. Ustedes pueden entrar a la página web y encontrar los servicios. Se compra un pack y esos packs tienen que luego agendar cualquier día u hora que ustedes quieran adecuados para asistir. Ya es como bien diverso. Claro. Pueden elegir cualquier día y hora. También pueden asistir presencialmente a recepción de nuestro local y ubicarnos en el WhatsApp, 744-299-09. Ya, perfecto. Bueno, posiblemente lo tengamos en pantalla también el número de contacto de WhatsApp. Y si no, también tenemos el Instagram para que también la gente los pueda seguir, que es Colorsplash. Lucía, hábleme un poco también del tema de los horarios. Tienes que ir sí o sí, llevar tú mismo los bebés, los puedes mandar quizá con algún familiar a la actividad, o ideales que sea con los padres para que haya como esa conexión. Perfecto. Mira, los programas que son para menores de 4 años siempre tiene que haber un adulto involucrado en la actividad. Estamos hablando de la actividad masiva. Claro, papá, mamá, o pueden ser los dos en conjunto dentro de la semana. Y yo preguntaré, ¿pueden ir mamá y papá juntos a la clase o solamente mamá o solamente papá? Pueden ir los dos. De martes a viernes, que es el horario que tenemos como un poquito más holgado de espacio. Porque sábado y domingo, boom, nosotros tenemos súper lleno y ahí solamente aceptamos una boltonera. El horario valle, como le decimos, de la semana tiene un 10% de descuento en estos momentos. Y así es. Y lo que es la actividad personalizada. Bueno, mira, les cuento un poquito. Cuando hay una mamá que va en este proceso de tener a su edad, de repente aparece la depresión es postparto. No sé si usted... Claro, sí, sí, la depresión. Entonces, esta depresión es postparto o te da un apego muy fuerte o de repente tiene un nivel de que quisieras tomar un poquito de distancia. Totalmente aceptable. Nosotros tenemos un servicio personalizado donde pueden tomar a este pequeño y la misma profesora le hace lo que es el entrenamiento y luego de 40 minutos entrega el bebé a su familia. Mira, un paquete bastante completo, una actividad bastante complementaria. Sin duda alguna, un panorama también que lo pueden aplicar en temporada de verano. Bueno, ahí tenemos un pantalla en la página web para que usted requiera y consulte toda la información en cuanto a Color Splash. Ahí tenemos el centro de estimulación para la primera infancia. Estamos conversando con Lucía Alonso. Este tema es bastante importantísimo. Así que si usted lo está viendo en casita, inscriba a su pequeño ahorita. Además que la mayoría está de vacaciones. A partir de 5 años está de vacaciones y bueno. Claro, exacto. Es la época ideal. Para hacer algo complementario entre las semanas. Exacto. ¿Hay alguna edad específica, Lucía? Bueno, sabemos que de 0 a 12 años, pero hay alguna edad específica cuando hablamos de seguridad, de natación. Así es, sí. Mira, es ideal. La flotación de espalda, que es nuestro objetivo final, se desarrolla con mayor facilidad antes de los 8 meses. Ya, porque después de los 8 meses el niño empieza a colocar como resistencia abdominal y se coloca sentado. Claro. Y entonces ahí nos dificultamos un poco con el desarrollo. Pero antes de los 8 meses es ideal. Claro. Mira, me interesantísimo esa pregunta, ese tema. Lucía, si bien es cierto que estamos en verano, hay calorcito, pero cuando entremos a la temporada de invierno, bueno, la piscina es temperada, pero ¿qué medidas van a aplicar para continuar con este tipo de actividad? Bueno, la piscina es temperada, tiene recirculación de aire, entonces siempre estamos con una renovación constante, sobre todo por el tema de los virus. El lugar es ideal. Claro. Y tiene el agua temperada entre 32 a 34 grados. Así que es súper rica, sobre todo, ir en invierno. Todos los sectores están calefaccionados, así que estamos funcionando bastante bien en invierno. Buenísimo. Entonces, dejamos invitadísimos a todas las personas que quieran visitarlos, están ubicados en Vitacura. ¿Dónde exactamente están ubicados? Me comentabas que en el Hotel Intercontinental. Así es, en el Hotel Intercontinental, en el piso 2. En el piso 2, allí va a estar, obviamente, todo el equipo de Lucía Donoso, esperándolos para que ustedes puedan asistir a un centro de estimulación para los niños de primera infancia de 0 a 12 años, ¿cierto? Sí. Lucía, pregunta, claro. ¿Cuál es? ¿Se piensa en expandir hacia los adultos o se piensa en quedar solamente con lo que es la parte infantil? Mira, para los adultos teníamos pensado hacer actividades más masivas, tipo aquafitness. Me gusta ese aquafitness. Sí. Me gustó. Esa parte, la parte fitness, ahí le gusta. Sí, sí. Sí, sabemos que de repente los papás necesitan, como tenemos cuatro salas en el local, quizás tener alguna sala con alguna tutora que vean los niños, mientras que los padres están haciendo esta actividad de aquafitness. Lo queremos implementar desde marzo en adelante, estamos trabajando para ello. Claro. Y bueno, también me preguntan aquí el señor director, que seguramente también aquí en Santiago, bueno, aquí en Santiago se quedan muchas cosas. Aquí en Santiago hay muchos centros de infantiles, muchas cosas buenas como esta, pero en regiones, quizás en algún momento, Lucía, ¿vas a expandirte a alguna región o simplemente por ahora lo vas a dejar en Santiago? Mira, nosotros te hemos pensado expandirnos, sí. Primero vamos a trabajar acá en diferentes comunas de la región metropolitana y luego quizás llegar a Villa. Claro, porque igual la gente de región siempre está preguntando quizás algún dato. Esto hace mucha falta a nivel país. Sí. Realmente yo creo que toda la gente en casa quizás tiene niños, quiera hacer una actividad interesante y se pregunta dónde. Bueno, obviamente si estás en Santiago puedes venir directamente aquí en Colores Flash y vamos a hablar del té, ¿no? Sí, así es. Y que definitivamente el agua es vida, el agua es energía, al igual que nuestros amigos de Tasty. Así que en esta temporada de verano, refresquese y manténgase súper bien hidratado con nuestros amiciados comerciales de Tasty. Además que tenemos en dos presentaciones, limón y durazno. Limón es mi favorito, así que tú también puedes degustar y refrescarte en esta temporada de verano con tus amigos de Tasty. Síguenos en las redes sociales como arroba tasty.cl. Así es Ray, así que bueno, vamos a comerciales y muchísimas gracias Lucía por estar con nosotros aquí en Canal Watt 21.1, señal abierta. Por supuesto que en Chile con estilo, muchísimas gracias. Interesantísimo el tema, me encantó. Muchas gracias. Me encantó. Qué bueno que le gustan. Sí, así que te vamos a visitar pronto. Por supuesto. Te vamos a visitar pronto y a hacer una nota por allá para conocer bien el centro de estimulación de primera infancia. Ahí vamos a estar. Hacemos un pausa comercial y regresamos con mucho más. De Chile con estilo. Por supuesto, y todos trabajan de la misma forma, es algo muy profesional, así que los trajes los confeccionan personas como muy enfocadas al baile, a los diseños, a la cristalería, a todo ese tipo de cosas. La verdad que me encanta. Carla, háblanos un poco acerca de la Academia. Latinas en... Paya. En Paya. En Paya. Bueno, háblanos un poco. La Academia está ubicada en el Metro Los Leones, al ladito del Metro Los Leones, Nueva Providencia 2250, piso 12. Estamos acá, Carmen. Ok, allá. Es una escuela 100% de salsa enfocada a la formación del trabajo de mujeres, de varones y también de parejas. ¿Salsa general o nos vamos a... salsa específico en cuanto a género? Salsa en línea. Estamos enfocados más a la salsa en línea, salsa en guan, salsa en tu. Y nada, somos especialistas en ese estilo de baile. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy, Carla, en esta dinámica que vamos a tener. Pero, este... Y yo creo que por eso digo, vamos a ver cómo nos va. Y de allí si no hay que tomar unas clases con ustedes, ¿no? Claro, es que como lo dijo ella anteriormente, es una academia tanto para damas como para caballeros, así que los caballeros también pueden participar e inscribirse con Latinas. Carla. Así es. Yo tengo dos pies izquierdos. Todos pueden bailar. Tienes un gran compromiso la tarde de hoy. Yo te aseguro que vas a poder bailar hoy. Bueno. Así que, bueno, los invito. Claro. Quiero, traigo un bailecito para que ustedes puedan participar. Listo. Adelante, mis latinas Empire. Perfecto. Adelante, mis latinas Empire. Claro, vamos a ver unos pasos primero, Carla. Voy a mostrar los pasos básicos. Sí, los tuyos. Para que puedan, para que puedan seguir. Claro. Bueno, entonces, voy con pierna izquierda adelante. Izquierda. La dice a la derecha, Lai. No, digo pierna izquierda, necio. Y derecha atrás. Ajá, izquierda adelante, derecha. Izquierda adelante, centro, derecha atrás. Centro, izquierda adelante. Centro y atrás. Eso, muy bien. Entonces, adelante y atrás. Adelante y atrás. Y mira, vamos al lado y al otro lado. Eso, y voy al lado y al otro lado. Lo estoy haciendo espectacular. Muy bien. Y voy al lado y ahora mira, voy diagonal atrás, diagonal atrás. Hago la noche. Con estos pasitos ustedes se defienden en la noche y pueden sacar a bailar a cualquier persona. Bueno, nosotros sentíamos que veníamos con la salsa en el cuerpo, pero parece que esto ya es otro. Pero viene el sabor. Viene el sabor. Viene el sabor. Mira, vamos a hacer una segunda pasada para que la gente que está en casita se prepare para el fin de semana. Entonces, voy izquierdo, centro, derecho. Ay, Dios. Izquierdo, centro, atrás. Eso, izquierda adelante, derecho atrás. Izquierda adelante. Y ahora hacia el lado, lateral. Voy lado para el otro. Muy bien. Izquierdo y derecho. Izquierdo. Nuestro director ya está aquí. Y ahora abanico, atrás. Este es imperdible. Ah, ya. Este es el imperdible. Ya se va a complicar la cosa entonces. El que te tiras y caes así. No, este no puede fallar. ¿Acá? Sí, pechito. Yo creo que llamará aquí en esta parte al señor director. Señor director. Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que el director tiene que venir y mostrarme el baile de pechito. El paso prohibido. El paso prohibido. Yo creo que el director lo tiene que hacer acá. Él lo hace perfecto. Y esta es la parte que a Ray más le gusta. Esta del pechito. El pechito es lo más importante. Cuénteme. Ajá. Eso. Y ahora si te quieres poner más picarón, la vuelta. La vueltica. La vuelta. La vuelta. Eso. Y la vuelta. Bien. La hago. Mira, el aviso es extraordinario nuestro director en esta clase de salsa. Vamos bien. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, chica adelante. Ellas son parte de la compañía de competencia. Es el grupo de competencia. Son algunas. Y hoy día vamos a hacer una clasecita con ustedes. Ya, perfecto. ¿Sí? Si alguna persona que nos está viendo se quiere inscribir y están en nivel básico, ¿se puede inscribir? Sí, por supuesto. La escuela también se enfoca mucho en la formación. O sea, para alguien que no sabe nada, no necesitas tener grandes experiencias para poder tomar clases, ya que hay niveles. Ya también existen los niveles para los más avanzados, los que sí tienen conocimientos. ¿Hay nivel cero, Nay? Hay nivel cero. Nivel uno, iniciante, principiante, principiante. Claro, ella dijo, para la gente que no sabe nada, ahí se me quedó mirando. Ok, nivel cero, Nay. Así que si usted está en nivel cero, Nay. Así es. Así es. Comenzamos. ¿Estamos listos? La otra, la otra, la otra, la otra, vamos con la otra. Audio es la otra canción, esperamos. Comenzamos con los que nos enseñaste, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos. Básico. Izquierdo, derecho, atrás. Izquierdo, adelante, derecho. Eso. Espectacular. Eso. Hacia los lados y hago, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diagonal atrás ocho. Y hago, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, espectacular. Y vuelvo adelante y hacemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y giro hacia la derecha con vueltita, 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 vueltita y vueltita. Eso. Al otro lado. Vuelta, vueltita, vueltita. Eso, muy bien. Vuelvo adelante. Uno, dos. Y ahora miren, vamos a cruzar, izquierda, adelante. Uno, dos, tres, vamos. Cuatro, eso. Cinco, seis, siete y cambiamos para el otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora, izquierda, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio de pierna. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora, pechito. Pechito. Pechito, pechito. Pechito, pechito. Sacudo, sacudo. Eh, eh. Eso. Mira, Carla, recordemos las redes sociales que aparecen en pantalla. Perfecto. Me pueden seguir en arroba latinasempire en pire, se escribe KM. Latinasempire KM. Ahora sí, a los lados. Lado, lado, lado. Uno solo. Tic, tac, tac. Eso. Pasamos a un pasito que se llama mambo. Y hago adelante, adelante, adelante. Eso. Este es el que me complica a mí. Ese me gusta. Alá. Cin, cha, cha. Uno, dos. Eso. Ahora miren, vamos a cambiar el frente hacia allá. Eso. Tic. Hacia atrás. ¿Cuánto comenzamos con las inscripciones? Las inscripciones pueden sumarse desde hoy mismo, lado. ¿Ya? En el Instagram me pueden encontrar como latinasempire, hacia adelante. Y vuelvo al básico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hacia los lados. Voy de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, Carla, definitivamente desde aquí sí nos vamos a clases, ¿no? Yo creo que... Pero pasen la prueba, ¿no? Creo que es ideal. Pasaron la prueba, ¿no? Claro. Bueno, ahora nos vamos... Del uno al siete. ¿Cuánto más hay? Siete. Siete, por Dios. Por la intención. Siete, la intención, el color. Claro. La sabrosura. Siete ambos. Exacto. Exactamente. Así que, bueno, ahora los dejamos porque Carla, junto a todo su equipo y todas sus bailarinas, nos va a hacer un baile de carnaval, que por ahí se viene, ¿no? Así es. Así que, bueno, vamos ahora. Viene la verdad. Ahora se viene la verdad. Viene. Exacto. Ahora se viene la coreografía preparada por Latinos Empire. Así que veámoslo. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura es una hermosura, hay que vivirla. Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar. Todo aquel que piense que vivir cantando, carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contagian. Así es, bueno, nos quedamos sorprendidos aquí en el estudio. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de artistas acá tenemos? De verdad que sí, lo dieron todo. Yo creo que... Aplausos para usted, Ezequielo, excepcional, maravilloso. Después de esto, Ray, definitivamente sí que nos vienen las clases y nos vienen para ver si aperturamos los programas. Sí, vamos a hablar de las redes sociales aquí. Estamos en cámara que estoy contigo. Sí. Redes sociales las tenemos ahí. ¿Latinas? Empower. Empower. KM, exactamente. Latinas Empire KM. Bueno, Carla, bienvenida nuevamente. Chile con estilo, te abro las puertas para que vuelvas cuando quieras. Y bueno, ya con esto nos vamos a comerciales y al regreso tenemos por allí algo, ¿no, Ray? Estamos bailando, claro. Sí, sí. Pero quédense con nosotros porque lo que se viene por allí va a estar muy, muy bueno. Paso básico. Ajá. Eso, pero estamos con el disco. Porque se lo vio con ustedes, todavía no. Éxate. Aplica. Lado. Estamos de vuelta con mucho más de Chile con estilo. Bueno, ya me poncharon la invitada antes de presentarla, pero bueno, era sorpresa. Seguimos disfrutando y pasándola genial a través de la señal de Watt, señal abierta 21.1. Así que usted nos puede sintonizar en cualquier parte de acá del país. Y si desea vernos en cualquier parte del mundo, en YouTube, usted ingresa allí y va a ver todos los capítulos de Chile con estilo y de toda la variedad de programación que tenemos para todos ustedes allá en Casita, Nay. Así es, Ray. Y bueno, sin más preámbulos, ya tenemos aquí nuestra invitada el día de hoy, Millaray. ¿Cierto? Bueno, Millaray, bienvenida. ¡Bravo! A Canal Watt, Chile con estilo, abre sus puertas a artistas como tú, obviamente, artistas grandes, porque obviamente hoy vamos a hablar no solo de ellas, sino que también vamos a hablar de un tema bien interesante, que es de los ex, que es eso en que te inspiraste, ¿no? Yo sé que ese es un tema delicado, eso es un tema delicado. El tema está un poco polémico. Exacto. La verdad es que sí. El nombre del tema. Así que es Millaray. Bueno, bienvenida a Chile con estilo. Gracias por la invitación también. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria musical y de este tema Contigo no regreso. Bueno, empecé desde que era chiquitita, como a los 16, que me metí en un programa de televisión. Y ahí estuve un par de años, después ya tuve como una pausa en stand-by por el tema, muchas cosas que pasaron, la pandemia, cosas así. Y después doy con el sello, que es Prajín, que se ubica en Los Ángeles, que hace canciones de regional mexicano, cosas así. Y ahí es cuando yo llego y empieza lo que es ya la carrera musical, a lanzar música. Y ya llegamos con este estreno, que es Contigo no regreso, que es el segundo lanzamiento ya de algo bien grande que se viene. Así que estoy súper feliz con eso. Bueno, qué bonitas felicitaciones desde ya. Mira, este don de la música es hereditario, quizás tiene algún familiar que también no era cantante, quizás un abuelo, algún ancestro. Dicen que sí. O simplemente fuiste tú que salió con esa musa de la música. Dicen que sí, o sea, mi familia por ambas partes son bien artistas, pero soy como la primera que se dedica de lleno a la música. Tengo tías por ahí que cantaba, mi mamá cantaba, entonces era como más por hobby lo que hacían. Pero yo siempre supe que quería hacer música, en verdad, nunca me había haciendo otra cosa, si soy sincera. Entonces se puede decir que sí, hereditario, pero soy como pionera. Claro. En hacerla. Generalmente los talentos son siempre innatos, o sea, las personas nacen con esos dones y los van perfeccionando a lo largo del tiempo. Exactamente, Ray. Y bueno, Millaray, cuéntanos también un poquito, ¿desde pequeña cantabas o fue ya un talento adquirido ya más de adulta? Desde pequeña. Porque igual eres una niña, igual eres súper joven. Sí. No vamos a decir edades porque, bueno, ajá, no, pero igual te ves súper joven. Sí, tengo 22. ¡Ay, no íbamos a decir edades! No íbamos a decir edades. No íbamos a decir edades. Pucha, siempre estoy chiquita, pero siempre he cantado, tengo videos de muy niña que siempre estoy cantando. A mi familia le estresaba un poco, ah, porque no me quedaba callada nunca. Suele pasar. Claro. Pero nunca me quise demostrar, por así decirlo, siempre era todo para mí. Pero es de muy niña. Millaray pertenece a un sello discográfico donde hay muchísimos artistas, entre ellos está Peso Pluma. Quizás por ahí vamos a ver algún tipo de colaboración de Millaray con Peso Pluma, ¿lo puedes decir? Sí, o sea, me encantaría, lo admiro mucho. También ahora se nos unió Santa Fe y la familia sigue creciendo, eso me hace muy feliz. Es un ambiente bastante acogedor, me gusta mucho. Claro, y cuando hablamos de géneros musicales, ¿te gusta mucho el género mexicano? ¿Te gusta más la balada o tu mundo ideal quizás es otro tipo de género? Cuéntame. Nunca me he encerrado en un género, pero me gusta mucho lo que es la balada y este tema que salió recién me representa mucho lo que yo quiero mostrar como artista, es lo que es la línea musical. También hago urbano, voy a hacer baladas pop, también regional mexicano, es como toda esa onda. Eres muy romántica, aparte que estamos en el mes del amor y la misa, yo creo que es un momento propicio para que escuchemos algo. Puedo cantar el coro de la canción. Exacto, sí, puedo cantar el coro. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a prender los micrófonos producción para que Millaray nos pueda cantar un poco de esta canción Contigo No Regreso, ¿no? Sí. Que tiene una letra bastante fuerte porque yo la escuché. La escuchaste. Bastante fuerte y también allí pensé en dedicarla, pero después dije, bueno, más adelante, más adelante. Contigo No Regreso de Millaray, presente acá en Guapas. Vamos a escucharla. Me gusta que me sigas recordando, la verdad es un halago que no puedes olvidarme, eso me queda muy claro y te aseguro que con ella no visualizas tu futuro. Contigo No Regreso, mira, un nombre bastante polémico, lo podemos decir, no regresas con la persona. ¿Eres así de rencorosa en la vida real? Parece que sí, parece que sí. Bueno, no sé si rencorosa igual aguanto varios. O sea, harto rato. ¿Toleras una infidelidad o no? No. No. No, ya eso no, ya no estamos en esa etapa, ya esa etapa la pasamos a los 18, por Dios. No, no regresas, son tóxicas las muchachas acá, no. Claro. Hoy no, y vieran todas las demás canciones, yo creo que sí soy tóxica. Sí. Vale que se vea. Bueno, entonces, pero somos, yo creo que somos. Somos, sí. Son canciones para identificar. Además falta, siento yo, como algo con lo que digas, así como, ay, esto es todo lo que tengo que decirle. Y mandarla nada más. Claro, claro. Y yo además tengo que destacar que yo había escuchado tu voz en el video, pero yo dije, bueno, claro, con todo el tema de los artistas, tú sabes que le arreglan las voces y toda la cuestión, me sorprende que tu voz sea tan idéntica y espectacular como se escucha en el video. Fíjate que eso quería lograr con mi equipo que era dejar, no la voz así como sin nada, pero... Claro, la naturalidad. La naturalidad de la voz, esa era la idea, creo que quise transmitir un poco más con el todo que es la letra, el cómo se hizo la canción, entonces sí dejamos bien natural, sí adorno harto con armonía, me gusta mucho. Claro. Pero trato, no me hago mucho, no me hago mucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos comentaste anteriormente que comenzaste desde muy chica, perteneces a un sillo discográfico bastante conocido en el país, tienes un buen manager que hace trabajos excepcionales, pero ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cómo te posicionas como artista, Miraray? Bien, muy lejos. Tengo una visión muy grande de lo que es como mi carrera musical y siento que con trabajo y con el apoyo que tengo hoy en día, las cosas se pueden lograr con el apoyo y la fe de las personas también. Claro. Me gustaría llegar a muchos países que... Más que decir como... Oh, quiero ser la número uno, quiero ser famosa, todas esas cosas, creo que más allá de... La internacionalización, te quieres proyectar a nivel internacional. Estarían muchísimos artistas. Pero que la gente también se identifique con lo que uno canta. Un mensaje. Sí, más allá de, oh, yo soy artista, es como... No, como que tengo algo, como... Haga lo que quiera con esto. Claro, claro. Dejar un legado. Claro. Claro, Miraray, cuando hablamos... Bueno, vivimos en Chile, obviamente, eres chilena. ¿Qué escenario sueña con pisar Miraray? Aquí en Chile, por supuesto. Ah, Viña. Gaviota. 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 Viña es como uno de los principales también del Festival Dolmue. Me encantaría y también si algún día se puede viajar por todo el país haciendo una gira, para mí eso me sería muy feliz. Claro. ¿Y qué es lo que se viene para Miraray próximamente? ¿Alguna gira? ¿Algún nuevo lanzamiento? ¿O estamos con el promocional de solo de Contigo No Regreso? Bueno, ahora estamos con Contigo No Regreso, pero sí se viene un nuevo lanzamiento ya para fines de febrero, principios de marzo, por ahí estamos ya cuadrando. Y de ahí para adelante. Bueno, tienen que invitarnos, ¿no, Ray? A uno de estos conciertos para poderte verte en vivo. Ya a mí me invitaron, ya. Vamos a ti, pero ya a mí me invitaron. Sí, a ti te invitaron. Totalmente. Bueno, a lo mejor es que a mí me van a invitar directamente a Miraray, ¿cierto? Sí, obvio. Vamos. A lo mejor es que ella me va a decir, mira, vámonos, que vamos al concierto. Qué bueno. Miraray, vamos a recordar tus redes sociales para las personas que aún no te siguen. Ya comienzan a seguirte. ¿Y dónde puedes escuchar tu música o descargar tu música? Ya, perfecto. En Instagram me tengo como Miraray, mi nombre, GLD. Y en Spotify es Miraray. De todas formas, el link. O sea, tengo un link en Instagram que envío hacia todas las plataformas. Ahí lo tenemos en pantalla, lo puedes estar viendo. El link en Instagram de Miraray. ¿Aceptas a todas las personas, Miraray? ¿O eres selectiva con...? A todo el mundo. Acepta a todo el mundo, pero nos sigue a todo el mundo. Por eso ya contigo no regresa. O sea, ya eso es un mensaje bastante fuerte. Mira, Miraray, tus canciones. Experiencias vividas, ¿por qué esos temas son así tan fuertes? O sea, ¿te han hecho daño quizás en algún tipo de relación? ¿O simplemente ves lo que le pasó a la amiga, lo que le pasó a una hermana, a una prima? Es un todo. ¿Saben qué? No me cuenten nunca sus problemas. No lo hagan. Pero es un todo. Esa canción sí es personal. Pero tengo muchas que son canalizadas por cosas que veo, siento. De todo puedo sacar un poco. Al final todo termina siendo algo abstracto. Uno es como una antena, siento yo. Y ahí se explican. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, me han hecho daño. Y que mira, sí, de hecho, está a punto de llorar, pero ya vamos a... Mira, tú que me estás viendo es contigo. Me sientes da daño a Miraray. ¿Para la canción? Te la dedican. Exacto. Bueno, es una canción linda, una canción allí. No para dedicar el 14 de febrero, porque... O sea, no estamos hablando... El 13 se celebraba el día como que... Y yo invitando, mira, dediquen la canción el 14 de febrero de Miraray. Esa canción, sí la pueden dedicar, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Hoy en día en la sociedad es muy normal el tema de la infidelidad. O sea, es que él quiere normalizar, Miraray. Quiere normalizar la infidelidad. Quiere normalizar la infidelidad. De la pauta, pero queremos conocerte un poco más. Ya. ¿Estás preparada? No lo sé, no. Vamos a decir, dale. ¿Color? Rosado. ¿Comida favorita? Lasaña. ¿Qué recuerdas de tu infancia? El sur. ¿Personaje que admiras? Personaje... Histórico. Rey y Mercury. Ah, ya. ¿Crees en Dios? Sí. De llegar al cielo, porque no sabemos si todos vamos a llegar al cielo, ¿cómo te gustaría que te recibiera Dios? Te extrañé, Miraray. No lo sé. Te extrañé. Y la pasola, pues la pasola por el millera, que es en Guantel Edición. Así es. Bueno, millera, yo creo que para despedirnos nos vamos a cantar un poquito más de Contigo No Regreso. Sí, esta vez del inicio. Ok, ¿voy? ¿Voy? Sí, dale. Felicidades en tu cumpleaños, que es la única cosa que sabes cumplir. ¿Por qué con tus promesas no cumpliste nada? Si terminamos fue precisamente porque eres muy bueno en eso de mentir. Y ahora que eres mi ex, dices que te hago falta. Me extraña tanto que me digas eso si estás en una relación contigo. No regreso ni aunque pidas perdón. Me gusta que me sigas recordando. La verdad es un halago que no puedes olvidarme. Eso me queda muy claro y te aseguro que con ella no visualizas tu futuro. ¿Qué tal? Me encantó. Me enamoro. No, no. Exacto. Yo creo que después de esto, sí. Se reivindicó. Se reivindicó. Sí. No creo que esa persona visualice el futuro después de esto. No creo. Sí, sí. Mira, por ahí nos están diciendo algunas preguntitas, pero no se puede realizar ese tipo de preguntitas. No está permitido, así que bueno, después nos vas a responder esa papita en off, ¿te parece? Dígame, sí. Algo que nos dice el señor director por allí. De un color por allí. Ah, exacto. Que nos van soplando la papita por allí. Exacto. Así es, Raí. Bueno, aquí estamos acompañados de Millaray. También tuviste una participación en rojo. Sí. Cuéntenos un poquito de eso. Entré cuando tenía 16 años. Era muy chiquito. Y era muy chiquitita, se me pega la palabra. Claro. Era muy chiquitita, fue una experiencia bastante enriquecedora. Sin embargo, decidí tomar otro rumbo, otro camino. Ya. Y bueno, era muy niña y como dije en un principio, a mí nunca me gustó mostrarme mucho, por así decirlo. Entonces fue chocante un poco al principio. ¿Por qué decidiste tomar otro camino, Millaray? Por el tema de no dedicarme al espectáculo y dedicarme a hacer mi música. Ya. Encuentro que es distinto. Sí, total. Entonces fue, fue algo muy enriquecedor para mí, sobre todo que entré muy niña y eso, estuve dos años más o menos. Aparte que era una de las más chicas, más pequeñas, era la más pequeña de los cantantes del grupo. ¿Tuviste en el entorno? No, ay, a mí me iba a buscar, al principio, abrigo Juan Ángel Mayor. Sí, al principio, me sacaban así, yo me fui eliminada la tercera semana. Sí, y me fui no sé cuántas veces y yo no me sacaba a nadie, ni con espátula. Claro. Si me haces continuado en rojo, ¿crees que quizá hubiese sido famoso más rápido o realmente lo que estabas buscando más que nada es posicionarte como un artista principal, obviamente con canciones tuyas? Sí, eso era lo que yo buscaba. De todas formas, no pude haber seguido porque me fui justo cuando terminé el programa. Claro. Entonces, como que tú ahí así como, ok, ahora se acabó. Ya, listo. Claro, bueno, nos vamos con un tema musical y allí con eso damos por finalizado el programa el día de hoy, pero también invitarlos a todas las personas que estamos en Canal Watt 21.1, señal abierta. Y estamos acompañando a todos los chilenos, obviamente nosotros también lo somos porque este es nuestro país y estamos como centro de acopio para recibir aquellos alimentos, para hacer, obviamente, aporte a todo lo que está pasando en la quinta región, que bueno, que no nos hacemos ajenos a lo que está sucediendo hoy en día. Así es, aportar su granito de arena es sumamente importante. Así que ya lo saben, somos centro de acopio acá, Avenida Ricardo Layo, 1085, las instalaciones de Watt TV. Antes, quiero hacer un paréntesis y quiero hablarles de mis amigos de Pista Rouse, quienes son los encargados de engalanar, engalanar esta cinematografía que la hace a un tanto más, más top acá en Watt. Nuestros amigos de Pista Rouse, si usted cree esta pista en su celebración, distinguirse, realzarse en sus carretes, los indicados son Pista Rouse, ahí el Instagram aparece en pantalla, aún no aparece, pero síganlos, Rouse.cl. Así que bueno, nos vamos cantando con Millaray el tema Contigo no regreso, Rai. Contigo no regreso. Tú sí le regresas a ti. ¿Tú crees que sí? Sí, ¿tú crees que sí? Yo sé que sí. Así que bueno, vamos entonces, pónganos producción esta canción para cantarla todo a pulmón, ¿no? Bueno, sí, Millaray, gracias por habernos acompañado. No, gracias a todos por la invitación. En Guadal, por supuesto a Chile, con estilo, nos vamos a despedir con Millaray, que a nuestro excelente tema Contigo no regreso. Contigo no regreso, así es, bueno, voy a aprovechar de dedicarla por aquí, por Canal Watt 21.1, señal abierta, y bueno, nos vemos el día miércoles puntual a las 14.30 horas en vivo, por supuesto. Me gusta que me sigas recordando, la verdad es un halago que no puedes olvidarme, eso me queda muy claro y te aseguro que con ella no visualizas tu futuro. Si quieres, yo le escribo al llamo para darle unos consejos para que te haga un buen trabajo y a tu voz que sepa darle buenos besos y a mí dejes de buscarme para eso. Así que con eso nos despedimos en compañía, buena compañía Millaray, nos vemos el día miércoles. Miércoles, la cita es miércoles a las 2.30 de la tarde, recuerda que si quieres cambiar el mundo, comienza por ti mismo. Chao, chao, nos vemos el miércoles.